La Corte Suprema ha desestimado por unanimidad la demanda presentada por el trastornado Jack Smith bajo el nombre Super Speedy contra mí. Este grupo de personas equivocadas, conocidas por sus ideologías radicales de izquierda, podrían haber presentado este caso hace tres años y se habría resuelto hace mucho tiempo. Sin embargo, amigos, esperaron convenientemente hasta la mitad de mi exitosa campaña presidencial si hubiera recibido resultados desfavorables en las encuestas, como es el caso de todos los que se oponen a mí, incluido el corrupto Joe Biden, o si hubiera decidido no presentarme por alguna razón, ni siquiera se habría molestado en presentar esta demanda, absurda y vergonzosa. Es una forma de injerencia electoral sin precedentes en nuestro país, especialmente si se consideran los millones de individuos provenientes de lugares desconocidos, que el peor presidente de la historia de los Estados Unidos está permitiendo ingresar a nuestro país sin ningún tipo de control o regulación. La loca decisión de frontera abierta resultará ser un error que durará a ellos, pero lo arreglare. Maga. El expresidente Trump reaccionó ya en su cuenta de redes sociales en Trump Social, considerando que el fiscal especial Gax Smith ha fallado en su intento de acelerar este caso en las cortes y diciendo que va a estar muy pendiente de los argumentos en la Corte de Apelaciones. Recordemos que este juicio estaba planteado para iniciar el 5 de marzo del próximo año aquí en Washington, lo más posible es que el procedimiento entero se retace. Pues es una adictoria. Recordemos que el tema de fondo es si el expresidente Trump es inmune desde el punto de vista legal en este juicio que se le sigue por interferencia electoral del año 2020, lo que argumentan sus abogados. Pero del otro lado, el fiscal especial Gax Smith había pedido la intervención urgente de ciarle a la Corte Suprema por la naturaleza de este caso, pero también para tratar de darle la vuelta a los procedimientos normales de apelaciones. Lo que hizo hoy el máximo tribunal es ser breve y contundente en cuestión de una Lilia rechazó esta petición sin pronunciarse sobre el tema de fondo, es decir, sin pronunciarse sobre la inmunidad del expresidente Trump y disipando por ahora una tormenta política. ¿Qué significa esto? Que el procedimiento legal va a continuar su causa normal, que va a ir antes a la Corte de Apelaciones, que ya tiene fecha por escuchar los argumentos orales el próximo 9 de enero. Pero antes dime tú, ¿qué opinas al respecto? ¡Feliz Navidad para todos y bendiciones para cada uno de ustedes y familia! ¡Y que viva Trump Presidente 2024! Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga.